Chicos, 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 si tan solo Atav 2 hubiese empezado con Traumann tirado ahí en el hospital y la polaca Raquel entrando y cantándole a las 40 y después Traumann ahí... No, no, otra hubiese sido la historia del rating. Y ojo, ojo, no lo estoy diciendo como si no me hubiese gustado el principio. O sea, yo no soy de los que critican el inicio de Atav ni cómo están desarrollando la historia. Siempre la explicación que doy en este tipo de videos es por qué siento que falla la estrategia ante el público general. O sea, quiero que quede eso en claro porque digo, no es que yo estoy criticando la novela desde un lugar de ¡Oh, todo lo que hacen está mal! No, no, al contrario, la veo, me gusta. Creo que esta semana levantó un montón en cuanto a la trama, ya voy a estar hablando de eso. Se me hace imposible hacerlo en un orden cronológico de los cinco capítulos que vimos esta semana porque, bueno, voy nombrando los acontecimientos que más me han marcado. Digamos, esta semana viendo Atav. Pero yo creo que quizás todo esto que pasó en el inicio de Atav, donde mucha gente decidió dejar de verlo. De hecho, la novela marcó 4.8 el otro día. O sea, sigue bajando el rating. De 5 bajamos a 4. O sea, está bastante complicado. Pero yo siento que esta semana pasaron cosas mucho más interesantes que en las anteriores dos. Así que de eso lo vamos a estar hablando. Pero siento que es también importante comentarles esto respecto a que hoy vivimos en una sociedad muy ansiosa. Donde tenemos también muy incorporado el tema on demand. O sea, elegir qué es lo que queremos ver todo el tiempo. Si algo no nos gusta, cambiarlo, sacarlo, poner ese, etcétera. Y si bien siempre ha existido el zapping. O sea, hemos podido hacer zapping si de repente un programa no nos gusta cambiarlo. Estamos tan acostumbrados ahora, no solo a Netflix, las plataformas donde haces clic en algo y si no te atrapó, no te gustó, pum, lo sacás. Pero también estamos súper acostumbrados a mirar videos de YouTube o mirar Reels, TikToks, Shorts, lo que sea, como quieran llamarlos. En el cual, por ejemplo, si este video no te hubiese enganchado en los primeros 10 segundos, vos lo más probable es que lo cambies. ¿Por qué? Porque hay un gancho en YouTube que son, si vos en los primeros 10 segundos no haces algo atrapante, no atrapás a la persona, lo más probable es que abandone el video. Porque vive con esa ansiedad de, no, 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 esto no lo quiero ver, pum, y salto y voy a otro. Y en el caso de un reel, o un video más cortito de esos que te aparecen en Facebook, en YouTube, en TikTok o lo que sea, el tiempo es solo 3 segundos. O sea, si en 3 segundos no logro atraparte, vos scrolleás. Bueno, ese mismo efecto es el que sucedió con la novela. Por eso siento que si la novela hubiese empezado con este desenlace de Traumann y la polaca, que la polaca está bien, puede volver a aparecer en cualquier otro momento, eso sí. Y Traumann es como tirarlo a ese desenlace, hubiese atrapado más a la gente porque hubiesen visto de entrada algo muy, muy, muy familiar. Como para que digan, uy, a ver, a ver, continuemos viendo. Y siento también que muchos me pueden estar diciendo, no, bueno, pero no viste que Traumann tuvo un par de escenas también con Juan Gil Navarro, con Horacio, lo que sea. Sí, sí, bueno, también las podrían haber grabado esas escenas y después ponerlas a especie de flashback donde Horacio recuerde la charla que tuvo hace 2, 3 días con su tío y mezclar el orden. Yo a lo que voy con esto es que no siento que haya sido tratado de la mejor manera, pero también entiendo desde qué punto lo trataron así. Ellos no se esperaban ni locos que le vaya mal en el rating. Entonces dijeron, no, vamos a aguantar con esto, lo vamos a tirar recién en la tercera semana como para que la gente diga, wow, mirá quién apareció. Bueno, con el diario del lunes podemos decir que si este tipo de escenas hubiesen aparecido desde el inicio, quizás ahí la gente sí se hubiese enganchado. Por eso vuelvo a repetir, no estoy criticando la novela desde el lado de hicieron esto y está mal y se equivocaron. No, no, digo, con el diario de hoy si hubiesen hecho eso a lo mejor no sucedía lo otro. Varias cosas para destacar en lo que vimos en ATAB esta semana. Hay ciertas actuaciones que me han parecido sublimes, como Virginia Lago yendo a la casa ahí justamente de Machado, pegándole, diciéndole de todo. Creo que se sintió muy orgánica esa escena. La verdad que, bueno, Delía también es un gran actor. Lo mismo cuando habla con Segundo, le dijo Medazaz cuando a pedirle perdón a tu madre. Sublime también Carrá actuando de borracha y de todas las cosas. O sea, es como que siento que esos personajes están muy, muy, pero muy bien en su rol y los están cumpliendo a un nivel muy, muy bueno de actuación. Quizás en algunos otros se podría llegar a decir esto por ahí no le creo tanto, esto tal otro. Pero bueno, o sea, hablando de ellos los puedo destacar bastante, obvio bajo mi óptica. Ustedes pueden tener otra opinión y dejarlo en los comentarios, por supuesto. Pero después, por otro lado, bueno, tuvimos toda esta situación con el no casamiento de Pilar y Segundo. Y algo que yo venía pensando, porque es, viste, la típica historia en la cual por ahí tus padres no están ni enterados que vos, este, te gustan los hombres y qué sé yo, y bla, 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 y qué sé yo. Bueno, acá muestran más una cosa como, sí, 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 o sea, estamos totalmente seguros de lo que le pasa al pibe. Pero fingimos demencia o tratamos de fingir demencia porque nos importa mucho lo que opinen los demás y queremos alejar al pibe cuanto antes. Y también autoengañarse con esa cosa de vos le metés ideas en la cabeza porque por tu culpa tal cosa y no sé qué y bla, bla, bla. Y toda la perorata de lo que estuvimos viendo. Pero me gustó mucho ese plot twist de, nada, ¿no? Obviamente es una novela que va a durar un montón. Por ende, cada vez que parece que uno se está acercando hacia un momento tan decisivo como, sí, le voy a ir a decir todo en la cara a mis viejos y se la van a tener que bancar. Y sí, también voy a ir a lo de segundo y que me banque él y que me diga bienvenido al primer día de tu vida. ¿Todo para qué? Para que una vez que estaba plantándose, la otra vaya y se quiera pic. Así que nada, obviamente, y ahora viene toda esa voltereta en la cual ella, no, sin vos me mate y no sé qué, bla, bla, bla. Entonces, él, ay, no, disculpame, me siento culpable, mira cómo quedé con mi familia, que esto, que lo otro. Y obviamente que van a estar juntos de nuevo, que le va a proponer casamiento. Ah, no sé, o sea, digo, hay alguna manera en la cual tienen que estirar. O de hecho, por ahí no, por ahí no tanto como casamiento después de la humillación o lo que sea. Pero sí va a volver con ella, o al menos la va a tener como muy cerca, sintiéndose culpable. Y encima, la carra agarró y le digamos que veía la carra a Sara, agarró y le cantó a las cuarentas a Tony en la cara. Como diciendo, ya sé lo que te pasa a vos con mi hijo y no sé qué y bla, bla, bla. Pero es como esa piedra en el zapato que se va a interponer siempre para arruinarles absolutamente todo. Y déjenme en los comentarios, ¿ustedes creen que al final de la novela Sara muere, digamos, siendo mala? Muere, no digo que muera el personaje, sino como digo, termina siendo mala y no aceptando a su hijo. O muy, muy, muy en el fondo, al final de repente, al final del arco iris, lo termina aceptando y final de Disney, digamos. ¿Qué opinan ustedes? Eso me gustaría que me lo dejen en los comentarios. Tengo que decir que verdaderamente me gustó muchísimo más la interpretación de Kutika haciendo de la polaca que quien hizo de Traumann. Traumann es un personaje, no sé si la palabra es muy difícil de imitar, pero no sé si estuvo 100% logrado. O 100% estudiado o lo que sea. Entiendo que era un Traumann más viejo o lo que sea, pero no se sentía la esencia. Sí, por ahí cuando estaba en la camilla, un poquito alguna que otra expresión hubo lograda. Pero creo que la polaca estuvo como muy, muy, muy bien personificada, imitada. También se siente esa cosa de que ahora sabe un poco más de español porque pasó muchísimo tiempo. Pero a la vez, no sé, era como que hasta con los gestos, las caras, las miradas, como que estuvo bien imitada. Por eso yo digo, a mí me pasó, esto lo hablaba con unas amigas que miran a Tab también. Amo, tipo, nunca abrir un libro nosotros. Y yo les decía, ahora, teniendo a Martín Bossi ahí, ¿por qué no se les ocurrió, entendés? No sé, de última ponían otro humorista, o mismo él, porque no se cruzaban tampoco en escena. O a cualquier otro que imite o que sepa sacar muy, muy bien un personaje. Y en vez de poner a un actor, o sea, son actores también, pero digo, poner un actor como si te dijera Cutica. Ah, mirá, tal vino a interpretar a Trauman. Hubiesen puesto a alguien que lo podrían hasta caracterizar parecido a Trauman y más viejo. Y que le saque hasta la voz igual. Y que lo imite, tipo un imitador profesional. Pero no que quede como una imitación de Tinelli, las cuales son muy buenas, no lo estoy criticando. Digo, que no se vea, que no sea una parodia. ¿Se entiende? Que no sea como una sátira, una parodia. Que sea directamente un personaje totalmente creíble, pero que alguien lo esté imitando. Porque siento que faltó esa esencia. Obviamente Trauman para mí es irreemplazable. O sea, el trabajo de Fernán Mirás, bueno, es un gran actor. Pero digo, a mí como Trauman era una persona que uno tendría que odiar, obviamente. Porque es súper atroz. Pero cuando te tenía que hacer reír, te hacía reír. ¿Vieron esa cosa cuando estás mirando una película donde por ahí hay un malo? Pero hasta empatizás con el malo. Y hay que empatizar con Samuel Trauman. Pero generaba eso. Generaba esa discordia mental en la cual decís, o sea, mirá el trabajo que está haciendo este chabón. Pero a la vez decís, es un hijo de... Pero a la vez es como el... Bueno, sí, me estoy volviendo loco haciendo toda esta parte. Porque Trauman, si me estás escuchando desde el más allá. Ya que... Quiero que sepas que fuiste un gran personaje. Después, por otro lado, continúa la historia de Francisco con Luján y Tolo en el medio. Tolo, obviamente, está cada vez peor y cada vez peor y cada vez peor. Y vuelvo a repetir. O sea, sé que soy muy repetitivo porque en los otros anteriores dos videos mencioné esto. Pero siento que el personaje está muy, muy bien interpretado. Porque no sé si les pasa a ustedes. Al menos a mí sí me pasa. ¿Vieron en todos esos momentos donde Tolo pone incómoda a Luján? Yo creo que eso logra traspasar la pantalla. Porque yo me siento incómodo viendo esas escenas. Porque empatizo por ahí con Luján y digo, ¡ay, pobre mina! Tipo, salí de ahí y después te la ves ahí con Francisco. Los dos hablándose cada uno de sus problemas o lo que sea. Y decís, ¡ay, ya, por favor, que estén juntos, mamá! Entonces, me pasa eso, ¿no? Me pasa como que por un lado le quiero vaciar un cargador a Tolo. Y por otro lado, digo, lo está haciendo muy bien el personaje. Y obvio Luján también. Entonces siento como que se complementan muy bien. Hay que, falta, porque todavía, obviamente, Tolo se va a culear a medio a Tab. Después, justamente y más que nada también por la falta de, que está teniendo por parte de Luján. Pero siento también como que todavía no está la verdadera pica con Francisco. Porque lo vio, o sea, Tolo es celoso por naturaleza. O sea, ha sido celoso con cada ceruma. Se le acerca una planta al lado a Luján y él ya se pone celoso de la planta. Pero es como que solamente la vez que se cruzaron, medio como que le hizo el escáner de arriba abajo. Como, como tipo, agarró a su mujer marcando territorio. Pero nada más. Ahora, agarrate el día que Tolo, caminando o siguiéndola a Luján, la encuentre. Imaginate, porque si decís que la ve medio chichoneando por ahí en el hospital, obvio, le va a hacer tremenda escena. Le hace una escena. Ahora, imaginate si llega a ver a Luján entrando a la casa de Francisco. Ahí no le hace una escena, le hace una película directamente. Porque se va a comer una secuencia ese hombre. Que igual, bien comida esa secuencia. Porque claramente está pasando eso, justamente. Ella está yendo ahí porque se siente a salvo. Porque se siente bien, porque lo quiere. Porque esto, porque lo otro. Pero ahora, necesito con urgencia que ya pase algo entre ellos dos. Bueno, después por otro lado, continúa todo el tema de Tony, ¿no? Bueno, tratando de ver qué siente por segundo. Que le llevó el regalito. Bueno, como les estaba diciendo la madre. Estando ahí atrás, la madre de segundo, justamente. Y también, o sea, lo que se une dentro de todo en esta historia. Es también el arco argumental de la madre, justamente, de Tony. La cual, obviamente, murió. Toda la historia que hay detrás con Machado. Y varias cosas. Bueno, primero, cuando el pelado le da el dibujito que le hizo Floppy, la nena. Y ve que la letra es como, hasta inclusive el corazón, lo que sea. Como todo exactamente igual a lo que escribía o como escribía la mamá. Por eso él se pone como loco y lo aboya. Trata de que él se vaya lo más lejos posible. Pero cuando estaba a punto de irse, ¿qué pasó? Entonces, le cae Virginia Lago con una carta. La cual dice, ¿qué significa esto? Pues no podía entender. Le rompe toda la cara, todo lo que ya vimos. Y lo manda al pelado a revisar todo adentro de la casa. Ahora, yo en ese momento, como escritor, me hubiese gustado. O sea, lo primero que pensé cuando él lo llamó y le dijo. Che, andá a buscar y hacer todo esto y qué sé yo. Lo primero que pensé como escritor fue, yo acá lo que metería es alguna excusa para que, digo, de qué manera puede entrar él a esa casa legalmente. Porque ya entró una vez. ¿Con qué? Con la nena. Puede hacer que lo quería ir a visitar al hijo de cosa que se llama, de Ana. Entonces, bueno, insistió, insistió, insistió. Y fueron y bla, bla, bla. Por ahí sin saber que ellos ya se iban, que ya se había ido. Pero después dije, no, por ahí muy rebuscado. Pero bueno, al final se terminó metiendo de canuto. No legalmente, digamos. Y bueno, el capítulo termina con el arma porque hizo un movimiento en falso. Y ahí, como se llama, Ana me dio que lo estaba buscando a ver si había alguien, un intruso, ¿no? Muchos me dijeron que no hable acerca de las escenas del capítulo siguiente. Porque no, este, no lo miran directamente. Porque tipo, como que no quieren ni siquiera spoilers o adelantos. Así que voy a tratar de no hablar a futuro. Y bueno, nos queda hablar, ¿no? Un poquito del pixero, de Ana, ¿no? Bueno, Ana tuvo su debut teatral. Le fue súper bien. Pasó lo que pasó con Trauman. Se entera ella toda esta conexión de Trauman y, y este, y la polaca. Y Hills y toda la bola. Mira, entonces, al principio fue como esa cosa de, bueno, no quiero saber más nada con esto. Pero por otro lado necesita la plata para la operación de los pulmones del hijo con la enfermedad que tiene. Y a la vez el pixero que se pone a cantar arriba del escenario y le promete las, la otra le promete la cena y qué sé yo y bla, bla, bla. Cuando se tienen que ir a la cena y el otro gastó plata y se empilchó y estaba divino. Anda a saber qué es lo que termina pasando. Agarra y viene, este, el, como se llama, Hills a proponerle a Ana irse a Europa. Irse a Europa a buscar, este, ideas y lo que sea y mirar teatro y bla, bla, bla. Y ella estaba como maravillada con todo eso y encima le propusieron ser la capocómica, la figura, la estrella del nuevo espectáculo de Hills. Por ende, no solo era la revolución en ese momento porque era bueno poner una mujer como cabeza de compañía, sino que también ella pensaba en la plata para el hijo. Y justo el pixero viene a tirar un comentario que le cayó muy, muy mal. Pero a la vez también ella se olvidó de la cena que tenía con él. Entonces se armó un quilombo, chicos, un quilombo. Al menos al fin estamos viendo por ahí más conexión o acercamiento entre ellos. Porque yo les venía diciendo desde el principio que sentía que había mucha conexión por parte de él para con ella, pero no de ella para con él. Y ella en toda su calentura y en toda su cosa, cuando habla con Tony y estaba recaliente, lo único que falta que me venga, que se quiera ser mi papá, que me venga a hablar, a opinar de cómo soy como madre y qué sé yo y bla, bla, bla. Y Tony medio como que la pone, le da como un golpazo de realidad y le termina diciendo, mira, nenita, hago lo que te está pasando, que en realidad te importa mucho la opinión de él y no sé qué, bla, bla, porque te pasa algo. Nada, bueno, hay que ver cómo continúa. No voy a hablar de las imágenes del capítulo siguiente. Hay que ver cómo continúa. Me estoy comiendo seguramente un montón de subhistorias o lo que sea que ustedes pueden dejarlos en los comentarios y también algo más les llamó la atención de lo que fue esta semana de ATAB. Creo yo que de las tres semanas que venimos viendo ATAB, esta en particular ha tenido, no sé, o sea, me llamó mucho más la atención las cosas que pasaron esta semana. Pero no digo solo por la polaca y por Trauman, ¿eh? Que, insisto, me hubiese gustado verlos más al principio que ahora. Siento que también lo que pasa entre los personajes, por ahí también lo de segundo fue como, bueno, ya medio como dejar de hacerse el bobo y casi, casi enfrentar lo que le estaba pasando. No sé, siento como que todos estaban como enfrentando eso, ¿no? El otro al fin, viste, como ya el pixero invitándola, a Charlie invitándola a salir a Ana de una vez por todas. Como que todo fluyó mucho más. Esa sería la palabra, fluyó mucho más. Entonces siento que por ahí sí le faltan más cosas y más condimentos. La historia recién comienza, vamos, tres semanas. No sé cuántos capítulos tiene, pero es ficción, es una novela, debe tener un montón de capítulos. De hecho, ya está todo filmado. Por ende, si encima tenían planeado que sea un éxito, deben haber filmado un montón de episodios. No sé cuándo va a terminar esto. Pero siento que no falló tanto esta semana. El rating no acompañó, eso es cierto. Pero siento que esta semana me ha atrapado mucho más respecto a otras. La novela. No sé qué es lo que les viene pasando a ustedes. Yo sigo teniendo en mi top number one la pareja Francisco Luján. Creo que es como la historia que más me interesa dentro de lo que estoy viendo en Atab. Los demás me caen bien. O sea, no tengo nada contra Ana. O sea, de hecho, eso es lo que me pasa. Por ahí siento que es como que todavía me faltaba esa vuelta de tuerca de entenderle el personaje. Pero ahora más o menos voy entendiendo que la ingenuidad que tiene es como real, ¿no? Digamos, es un personaje ingenuo que, como vimos, cuando se tiene que parar y hacerse respetar, lo hace. Pero tarda en darse cuenta que le están faltando el respeto. Pero bueno, nada. En fin. ¿Qué opinan ustedes? Me encantaría que me lo dejen en los comentarios. No, obviamente acá estoy, por ahí conté muchísimas cosas, sí, de las que pasaron en la novela. Como me van a decir Nick, bueno, ¿estás contando algo que ya vi? Sí, por supuesto. No les puedo contar algo que no vi. Pero les estoy dando mi opinión de cómo siento que estuvo esta semana la novela y cuáles fueron los highlights para mí. Hay otro montón de cosas que pasaron que, bueno, las obvio o no las nombro. Porque por ahí no fue como tan relevante. Ah, sí, bueno, por ejemplo, lo de la madre de Charlie y el otro chico que, bueno, se está muriendo y lo que sea y bla, bla, bla. Y, bueno, la relación de ellos dos o que se hayan dicho la verdad. Por eso les digo, fluyó mucho esta semana. Hubo muchas, muchas, muchas cosas que creo que si nos hubiesen tirado más cosas de entrada a la novela le hubiese ido mejor. Bueno, amigos, sin más que decir, dejen en los comentarios todo lo que opinan. Yo soy Nico y nos vemos en un próximo video. Suscríbanse al canal, activen campanita y recuerden que en arrobanicnews.org me pueden seguir que es mi Instagram. Amigos, chau.